Mami, me contarás que yo soy el hombre que tiene como mujer, el que te llenó de placer. Mami, me contarás que yo soy el hombre que tiene como mujer, el que te llenó de placer. Mami, me contarás que yo soy el hombre que tiene como mujer, el que te llenó de placer. Mami, me contarás que yo soy el hombre que tiene como mujer, el que te llenó de placer. Mami, me contarás que yo soy el hombre que tiene como mujer, el que te llenó de placer. Música 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 Música